Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que como todos sabemos cada canción que lanza Shakir es un acontecimiento como monotonía o music section número 53 en especial después de su ruptura con Gerard Piqué la estrella no sólo es buena para cantar y mover las caderas sino que también en los negocios Forbes estima que su fortuna está en 400 millones de dólares pero no todo lo ha conseguido gracias a la música pues la cantante colombiana ha sabido facturar dentro y fuera de los escenarios la artista con más de 125 millones de álbumes vendidos en todo el mundo ha sabido manejar sus temas personales pues hizo cuatro canciones que la convirtieron en la mujer del año además tuvo ganancias de millones de dólares por sus temas en referencia a su ruptura con Gerard Piqué incluida a Clara Chiamarty Shakira en su nueva vida en Miami ha renacido como artista y ha asistido a eventos importantes como la Fórmula 1 en donde se encontró con el actor Stoudinense Tom Cruise luego se le vio cenando con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton y más adelante dando un paso en yate con el mismo piloto últimamente se le ha visto muy feliz después de su gran lanzamiento de acróstico su última canción en donde los protagonistas han sido Milan y Sasa que cantaron la última estrofa de la sonada canción y aquí se le puede ver en un museo en Miami con su hijo menor Sasa y su hermano Tonino de acuerdo al vídeo se le puede ver rodeada de muchos fans en donde ella es la protagonista y y y y y